Hola, soy el Hombre Araña. Me acabo de encontrar a alguien y me ha dicho que está cumpliendo una persona muy especial. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Ah, ok. ¡Arnulfo! Eres tú. ¡Feliz cumpleaños! Te desea el Hombre Araña. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Arnulfo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viejo! ¡Aquel año es mi! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Todo con las palmas! Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas!